...de comunicaciones, pero Blacon resuelve bien, apareció por izquierda Jairo, aquí está la sentencia Morandi, 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 está con la atajada de la tarde, luego cayó Agustín Herrera se quedó tendido en el área, cabezazo, otra vez, impresionante, inmaculado Santiago Morandi. El salvador de Municipal en dos ocasiones, jugadas claras para que los demás se pusieran de nuevo arriba en el marcador, bien Santiago Morandi en la primera, termina lesionado Agustín Herrera, que aún está resentido y en la segunda, apenas a una mano abajo donde le duele a los guardametas, termina resolviendo el arquero de Municipal y mantiene con vida a los rojos, hay jugadoras dos de Morandi que dejan vivo a la escarnata. Sí, responsable de que aún mantenga la vida, como bien menciona Edgar en su relato municipal en esta gran final, primero esa de Agustín Herrera y luego acá con Blackburn, como a una mano el guardameta abajo, logra contener 35 minutos, 10 le quedan a Municipal para encontrarse con ese golpe empate del partido. Gracias por ver el video.